Me gustaría, Ministro, si me permite, dos consideraciones y después lo dejamos para el cierre, que tiene que ver básicamente con algo que ya le transmitimos a usted y también al Ministro del Interior y que algunos diputados de los distintos bloques han hecho referencia, que es que a partir del decreto de aislamiento social del Ejecutivo Nacional, hay actividades que están exceptuadas de ese decreto y me parece que desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Interior, las fuerzas federales, tienen que garantizar la libre circulación por las rutas porque hay muchos distritos, yo hablo inclusive por algunos que me plantearon la ruta 7 entre San Luis Mendoza, en la ruta 34, municipios que prácticamente han bloqueado el ingreso en la zona de Catamarca, en la Conquija, en las estancias, y la verdad que eso está generando, sumándole a la pandemia, una cuestión económica compleja porque estamos en plena época de la cosecha dura, hay producción de hortalizas, de papas en la zona de Catamarca que se está impidiendo la posibilidad de acceder y me parece que en eso, en virtud del decreto que el propio Ejecutivo Nacional dictó, hay que profundizar para tratar de que las actividades que están exceptuadas claramente puedan cumplir con la tarea del abastecimiento y en todo lo que tiene que ver con la producción. Y la última, la segunda reflexión tiene que ver con lo que algo acá se dijo, recién lo habló el diputado Ferreira también, digamos, si hay un cronograma para el envío de los subsidios al transporte público, si está pensado de alguna manera implementar el sistema REPRO también, porque obviamente la situación del transporte público de pasajeros, en la mayoría de las provincias es muy compleja, entiendo que hay un marco de diálogo de FATAP con los distintos ministerios. Y por último, me parece que con buen criterio el Ejecutivo dictó el decreto 333, donde hay una comisión que involucra al transporte, al Ministerio del Interior, a migraciones, a relaciones exteriores, que tiene que ver con lo que recurrentemente se planteó en la reunión, que es tener un cronograma claro y contundente, digamos, de qué manera van a poder volver muchos argentinos. Hay estudiantes de la UBA que están en España, por ejemplo, todos recibimos, si puede haber un cronograma, más allá de los tiempos, con certeza, para que la gente tenga plenamente las certezas de un cronograma, de la posibilidad de regresar a la Argentina. Sin agradecerle, Ministro, le damos la palabra para que pueda contestar las preguntas.